Bueno, muchísimas gracias a todos por estar en esta nueva clase. Como les comentaba hace un momento, un honor y de verdad bienvenidos a todos. El día de hoy vamos a tocar el tema del rapto. Voy a hacer una pequeña introducción y también aprovechar, tal vez alguno, tal vez nos lo pueden comentar también en el chat o a través del chat de la clase o a través de WhatsApp. Si alguna vez les han predicado o algún hermano no católico les ha hablado sobre esta creencia del rapto. Hoy vamos a desarrollar el rapto y nos vamos a valer de cuatro preguntas. La primera, vamos a entender o a tratar de comprender cuál es el rapto que nuestros hermanos no católicos nos predican. Que vamos a ver que hay por lo menos dos doctrinas sobre esta misma enseñanza. Vamos a ver si el rapto es histórico. O sea, vamos a ver si nuestros primeros cristianos, como les decía la hermana Virginia en Somos Iglesia el domingo pasado en Radio María, que hablábamos de patología patrística, o sea, los padres de la iglesia, los primeros cristianos en esa iglesia. Si el rapto es una doctrina bíblica, si la podemos encontrar efectivamente en la Biblia. Y como es nuestro deber, evaluar si esta doctrina tiene lógica, si esta doctrina de verdad tiene sentido para los cristianos. Ahora, partiendo de esto, partiendo de la primera pregunta, ¿qué es el rapto? Podríamos tal vez hacer un pequeño resumen en lo que nos predican o nos quieren enseñar nuestros hermanos no católicos. El rapto, según ellos, se puede dar de dos maneras. Porque, como lo saben, fuera de la iglesia católica no hay una jerarquía, no hay un magisterio que dirija y que concilie las creencias de sus integrantes de estas iglesias. Entonces, por ende, los pastores tienen, o estas congregaciones no católicas, tienen cierta libertad para cada quien la dirige, definir o no el rapto de dos maneras. Primero, ¿qué es el rapto? El rapto es una avenida secreta de nuestro Señor Jesucristo para llevarse, en resumidas cuentas, a los cristianos que Él ha elegido para que no sufran la tribulación. Esa es la primera doctrina. O sea, es un rapto pre-tribulación, antes de la gran tribulación. De hecho, personas cercanas a mí lo creen de esa manera. Por lo menos acá en Costa Rica, la gran mayoría lo cree así. Hay otras ramas no católicas, que yo he visto por lo menos a través de redes sociales, que creen más bien que el rapto es después, post-tribulación. ¿Qué es eso? Que va a venir esta gran tribulación y los cristianos van a pasar por esa prueba y van a ser raptados o llevados de manera secreta, ¿verdad? Una vez que pase ese tiempo y a estos elegidos, ¿verdad? A esta gente que son buenos, que se merecen, ¿verdad? Ese arrebatamiento, que es una palabra que también se utiliza, para ir con Jesucristo y no sufrir más. Entonces, podríamos también preguntarnos, mira, bueno, pero ¿cuándo va a pasar esto, verdad? Yo he escuchado en las Sagradas Escrituras y estamos hablando fuera de la Iglesia Católica o viendo la Iglesia Católica desde afuera. Yo he escuchado que los católicos hablan y que Jesucristo va a venir una segunda vez. De hecho, hermanos no católicos también lo creen, ¿verdad? Entonces, pero ¿cuántas veces va a venir Jesucristo? Porque si me están diciendo que va a venir antes de la Gran Tribulación o va a venir después de la Gran Tribulación y después va a venir a reinar. Entonces, hay como algo ahí que no calza, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas veces tiene que venir nuestro Señor Jesucristo a la Tierra? O es que va a venir o no va a venir o va a venir en espíritu y eso lo vamos a ir desarrollando el día de hoy. Otra cosa muy importante, dice la Biblia, Jesús vendrá en secreto para llevarse solamente a estos escogidos. Vamos a darnos cuenta de que esto no es así. Entonces, como lo pueden ver acá en la presentación, perdón, no lo había adelantado, me disculpan, el rapto, hoy hablando del rapto vamos a contestar qué es el rapto y vamos a hallarlo en esa secuencia. Entonces, primero, el rapto lo predicaron los primeros cristianos, digamos, los apóstoles, partiendo del principio. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Los apóstoles nunca predicaron sobre el rapto. Los cristianos, los padres de la iglesia que les hablaba en un momento y los que han tenido la oportunidad de estar en Radio María, escuchar Radio María, el rapto en los primeros cristianos nunca creyeron en el rapto. Los padres de la iglesia tampoco hablaron o tuvieron doctrinas relacionadas con el rapto. Los concilios de la iglesia, hablando de esta iglesia que está naciendo en los primeros siglos, donde hubo tanta definición de dogmas, donde los cristianos se preguntaban absolutamente todo, donde tuvimos muchas luchas internas, por decirlo de una manera, con cristianos o con oídos que tal vez en su afán de conocer, de desarrollar esta teología, se desviaban un poquito porque no teníamos, ahora muy fácil, agarramos las sagradas escrituras, tomamos el catecismo de la iglesia católica, pero no teníamos esa facilidad en esos tiempos. Entonces, en ese momento que todo se discutía, tampoco se mencionó nada sobre el rapto. ni en los primeros cristianos, ni en los concilios de la iglesia. Ahora, yo les hablaba de los hermanos no católicos, pero los que se denominan también reformadores o protestantes y que lo dicen con orgullo, Lutero, Calvino, Zwinglio y demás, ellos tampoco predicaban sobre el rapto. y eso es muy interesante porque cuando se da este sisma en la iglesia que esta parte por Martín Lutero se separa de la iglesia católica, ellos no se separan y empiezan a predicar lo que esto ya sabemos no viene de los años, primeros siglos de la iglesia, sino más bien viene en la reforma, sin mal, años 1600, ¿verdad? Si fuese que ellos lo predicaron, ¿verdad? Pero no, tampoco, en iglesias luteranas y en reformadores, por decirlo de esta manera, no se tiene esa doctrina. Entonces, esto inicia la famosa doctrina del rapto. En este caso, como les comentaba, vamos a hablar del rapto antes de la tribulación. Entonces, tenemos un autor que se llama Big Ben, Big Ben, perdón, o Think Ben, en un libro que se llama The Raptor Trap en el siglo XVIII. Es como el primero en escribir sobre esta, o buscar de dónde nace esta doctrina. Él nos dice, nos cuenta, que un ministro o el primero que inicia a escribir algo parecido a este rapto que venía por estos escogidos, ¿verdad? Y en su mayoría, pues, para serles sinceros porque yo lo he escuchado así, pues, los católicos no vamos en ese premio porque lo ven como algo positivo, ¿verdad? Pero en escribir fue un ministro puritano que se llamó Ingrid Marer, Luego, para tristeza nuestra, un jesuita chileno, Manuel Lacunza, en un libro que se llama La Avenida de Imagenza, publicado en 1812, también habla sobre cristianos siendo arrebatados por los aires. Luego, en 1859, William Miller profetizó la avenida de este rapto, ¿verdad? Y Ellen Woodwhite se inventa, porque obviamente han predicho tantas veces esta famosa avenida secreta de Jesucristo, que Jesucristo, como no la pegaron, ¿verdad? Como Cristo no vino, ella decía que el Cristo había venido pero de una manera secreta, o sea, no nos dimos cuenta. Entonces, no fue que no la, no, sí. Disculpa que te interrumpa, solo para dar un mayor contexto, Miller y White son los fundadores de la Iglesia Adventista del séptimo día. Correcto, sí, bueno, sí, exactamente, la Iglesia de ellos es esta, ¿verdad? Y también, pues, los estudios de Jehová también han hablado sobre, en 1942, pues, llegaba ya el fin de los tiempos, ¿verdad? y han ido como queriendo y como podríamos decirlo, acomodar esos fallos sobre la segunda avenida de Jesucristo, camuflándolos, por decir así, a través de esa doctrina del rapto. John Nelson Darby también, es un ministro protestante inglés, es el que ya en el siglo XIX lo tira, digamos, por decirlo así, al entorno no católico, en torno ya a estas iglesias que ya reciben la récima y se vuelve ya famosa esta doctrina. Como podemos ver en la presentación, la palabra rapto no aparece en la Biblia, no aparece por ningún lado y este es muy importante, rapto significa secuestro que también por acá tengo otra definición que busqué unos momentos antes de la clase que según la Real Academia también significa rear en contra de su voluntad, ¿verdad? También asociado a secuestro con el fin, dice la RAE, de conseguir un rescate o pedir una recompensa. Entonces, vemos que la palabra como tal tiene un contexto negativo. cuando se empieza a cuestionar esta doctrina en esa palabra rapto, todos los que predicaban, los pastores que predicaban, las iglesias que predican todavía esta doctrina cambian la palabra a arrebatamiento, pero una cosa es ser arrebatado y otra es ser raptado, ¿verdad? es como una manera de camuflarlo, pero la palabra que predomina y que se los digo de gente conocida, muy cercana a mí, que no es católica, la palabra que ellos dejan es que conocen y así se lo ahora. Bueno, veíamos ya yo al inicio les hacía una pequeña introducción sobre lo que era, ¿verdad? esta doctrina de venir y ser secuestrado o ser llevado de manera secreta y en contra de nuestra voluntad, porque al final de cuentas si vamos al significado etnológico de la palabra, pues, que viene relacionado mucho con secuestro, pues, obviamente, si esto fuese cierto, ¿verdad? Jesucristo nos viene y nos lleva y nosotros no nos damos cuenta, no podemos evitarlo y pues, prácticamente, que esta libertad que Cristo nos dio para buscar de manera libre la significación y sección, no estaba, ¿verdad? Entonces, aparte de eso, que tal vez acá no lo vemos, no hay una concordancia entre muchas iglesias no católicas o como podríamos decirles que si es antes o después de la tribula. Yo he escuchado cuando se le cuestiona a, por ejemplo, una persona ya un poco más preparada que si es que por qué no tienen esa unión en la doctrina, ella va a escuchar que hablan de doctrinas secundarias, por ejemplo, y esto es algo nuevo. Te dicen, si vos confrontas a una persona, mira, es que el pastor de aquella esquina dice que el rapto es después de la tribula y vos siendo pastor de este otro lado decís que es antes de la tribula y qué pasa aquí, ustedes no están de acuerdo, ¿verdad? Entonces, te pueden llegar a decir, mira, es que son doctrinas secundarias, que es, como lo han querido, pues, digamos, para decirlo de alguna manera, esta falta de comunión que tienen todas las iglesias que son protestantes o que son no católicas, y es que se han inventado como clasificaciones en doctrina y lo que en resumidas cuentas se quiere decir es, creemos en el rapto, si es antes de la tribula no me afecta y si es después tampoco, y ya se queda lo importante es que en el rapto y ahorita vamos a ver en qué se basa esta doctrina de Yahweh, ¿verdad? Cómo es que ellos lo han desarrollado por decirlo así de la Biblia, ¿verdad? En primera de la Biblia de la Biblia de la Biblia palabra del Señor y nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la avenida del Señor no predeceremos a los que murieron porque el Señor mismo con voz de mando con voz de ángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros los que vivimos perdón los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire estaremos siempre con el Señor eso es palabra de Dios en primera de Corintios también en primera de Corintios 15 del 51 al 52 dice lo siguiente os digo un misterio no todos moriremos pero todos seremos transformados en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final de la trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos cerrar suscitados incorruptibles y nosotros seremos transformados acá ya podemos ir viendo algunas cosas que no van con la doctrina tal cual aquí ya podemos ver unas falencias en cuanto a la doctrina del recto como tal entonces ya podemos ir como desvelando primero vemos por ahí y ahorita lo vamos ya lo vamos a ir cerrando la conclusión pero primero podemos ver una trompeta hay algo que se escucha la trompeta entonces podemos ir ilumbrando que esto no es del todo secreto porque va a haber sonido ¿verdad? entonces ya ahí podemos ir medio desplazando la palabra transformados también seremos transformados y este que los que vivimos junto con los que hayan quedado y con los que resuciten vamos a ir a las nubes o sea no son solo los que estamos ahí vivos por decirlo de una manera en esta venida secreta aunque podemos ver también que dice venida del Señor y ustedes lo podrán concluir Jesucristo nos habla de una sola una sola nada más segunda venida del Señor luego podríamos también ver cuál trompeta será esta ¿verdad? entonces en Apocalipsis 11.15 podemos leer lo siguiente dice el séptimo ángel tocó un peta y hubo grandes voces en el cielo que decían los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo y él reinará por los siglos de los siglos esa es palabra de Dios también en Apocalipsis 11 en el versículo 18 dice y se agarraron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas a los santos y a los que temen tu nombre a los peripeños y a los grandes y de destruir a los que destruyen la tierra palabra de Dios entonces vemos ignorando tal vez lo que les comentaba hace un momento veamos desde la óptica de nuestros hermanos no católicos en primera de tesanovicenses va a venir el Señor en primera de corintios va a venir y algunos estaremos vivos y seremos arrebatados también entonces el séptimo ángel en Apocalipsis va a tocar la trompeta y se vendrá ese juicio de las naciones entonces si si estuvimos viéndolo fuera de la iglesia pues diríamos aquí están estos elementos una avenida un arrebatamiento y un gran sufrimiento anunciado por la séptima trompeta entonces eh pero falta algo verdad falta una una un texto clave para esta doctrina y lo vamos a ver en Mateo del Mateo 24 del 40 al 43 y dice así entonces estarán dos en el campo el uno será tomado y el otro será dejado dos mujeres estarán moliendo en un molino la una será tomada y la otra será dejada velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro señor y esto es palabra de Dios entonces entonces ahí también en Mateo vemos un versículo antes Mateo 24 del 40 y 43 nos dice lo siguiente repasando un poco entonces estarán dos en el campo el otro tomado y el otro tomado dos mujeres estarán moliendo en un molino la una será tomada y la otra será dejada verdad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro señor entonces podríamos decir ves aquí ya vi creta arrebatamiento una trompeta la tribulación y ves podemos podemos darnos cuenta que uno se ha tomado el otro se ha dejado dos mujeres estarán moliendo y una se va a llevar entonces estemos preparados porque en cualquier momento puede ser este este rapto pero pero y aquí es donde viene ya el digamos la caída por decirlo de alguna manera y ya les voy a compartir esta filmina donde nos damos cuenta de que Mateo no está hablando de una avenida secreta no está hablando de un rapto sino que está hablando de la avenida de Jesucristo de la segunda avenida de nuestro señor y eso lo podemos ver simplemente simplemente leyendo un versículo anterior es Mateo 24 39 y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos así será también la avenida del hijo del hombre palabra de Dios Mateo está hablando de la segunda avenida de nuestro señor Jesucristo Mateo está hablando de que tenemos que estar porque efectivamente no sabemos ni el día ni la hora en la que nuestro salvador y nuestro señor va a venir por segunda vez entonces la finalidad o lo que nos está enseñando Mateo es inclusive no importa no importa que lo que estemos haciendo o sea lo que hagamos en el entendido de que yo por ser digamos esposo por decirlo de una manera o por ser miembro del ministerio apologética San Francisco de Sales tengo que dormir menos laureles descuidar mi salvación porque ya pertenezco a esta élite podríamos decir y mira que carga que Salonso está dando clases un martes adentro y fuera de Costa Rica y por eso tranquilo no le va a pasar nada cuando Jesucristo venga no Mateo nos dice si ustedes están independientemente las funciones que tengan tienen que estar prevenidos ¿por qué? porque aquí el día que venga nuestro Señor Jesucristo y este ministerio que no sabemos ni el día de la hora este ministerio tiene un montón de integrantes estudiantes son parte en este momento del ministerio eso no no nos garantiza a nosotros nuestra salvación porque el uno será tomado y el otro será dejado y ahí es donde entendemos bien este la doctrina de verdad y la enseñanza de Mateo sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo ahora como les anunciaba en un principio estamos analizando el rapto antes de la tribulación entonces hay que ver que es muy importante que para que esta doctrina sea cierta que ya vamos dilumbrando que no lo es sea antes de la tribulación pero no puedo editar a la lantana y decirles sobre la tribulación el rapto perdón que es este que nos vamos van a ser raptadas las personas para ir a Jesucristo para ser salvados para ser librados de ese sufrimiento por el contrario la Biblia nos enseña este que la tribulación va asociada a la salvación y si no eh que lo diga nuestro Señor Jesucristo que era el que no tenía pecado el santo por sobre todo santo sufrió la muerte más horrenda de su tiempo por nuestra salvación entonces ahora nosotros imagínense de verdad y esto lo podemos ver o podemos ir desarrollando poco a poco a través de Mateo veinticuatro pero en el versículo nueve dice así entonces os entregarán a la tortura estoy leyendo versículo nueve de Mateo veinticuatro y ahorita estábamos analizando el cuarenta y cuarenta y tres y vimos el treinta y nueve pero vean me devuelvo mucho para que vayamos comprendiendo verdad entonces dice así versículo nueve entonces os entregarán a la tortura y os matarán y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre dice el señor en el versículo veintidós continúa y si aquellos días no se abreviasen no se salvaría nadie pero en atención a los guidos se arregarán aquellos días en el versículo veintisiete igual de Mateo veinticuatro porque como el relámpago sale por oriente y brilla en occidente así será la venida del hijo del hombre continúa el versículo veintinueve inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá la luna no dará su resplandor las estrellas caerán del cielo y las fuerzas de los cielos serán sacudidas continúa el versículo treinta entonces aparecerá en el cielo la señal del hijo del hombre y entonces se golpearán el pecho todas las razas de la tierra y verán al hijo del hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder palabra de Dios entonces queridos y queridos estudiantes y hermanos en Cristo si ustedes dicen la secuencia del capítulo veinticuatro nos damos cuenta de varias cosas y es triste porque sobre esta sobre Mateo es que se basa más fuertemente la doctrina del rapto nos vamos dando cuenta que si leemos un poquito antes y entendemos el contexto del capítulo leyendo del versículo nueve que ustedes lo tienen ahorita en pantalla podemos analizar y podemos darnos cuenta de que estamos hablando de la avenida la segunda avenida del Señor Jesucristo que efectivamente va a ser una avenida que no va a tener este un anuncio de anterioridad por decirlo de una manera pero que no va a ser secreto y bueno y que va a ser después de la tribulación continúo porque ya ya me llegó el aviso de de que se nos acaba un poquito el tiempo ahora siempre el tiempo es nuestro enemigo por decirlo de alguna manera verdad ahora vamos a ver la tribulación con respecto a los cristianos voy a hacerlo un poquito más rápido en Juan 16.33 dice os he dicho estas cosas para que tengáis paz en mí en el mundo tendréis tribulación pero ánimo ánimo hermanos ahora que estamos viviendo tribulación con la pandemia que no es fácil no es fácil estar acá en clases no es fácil estar concentrados pero ánimo dice dice nuestro Dios yo he vencido al mundo palabra explica hoy en día como pocas veces en la historia me voy este para Apocalipsis 7.14 dice ya hablando de los santos que están en el cielo estos son los que han salido de la gran tribulación han lavado sus vestiduras y han blanqueado y las han blanqueado con la sangre del cordero palabra de Dios entonces ya vemos que esos que están allá en la gloria que han logrado la meta vienen de esta tribulación en segunda antes de la licencia desde el 2 versículo 1 podemos ver también por lo que respecta a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con él los hermanos y pasamos al versículo 3 que nadie os engañe de ninguna manera primero primero tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío el hijo de perdición vosotros en segunda de Tessalonicenses 2 a 6 vosotros sabéis que es lo que ahora le retiene para que se manifieste en ese momento oportuno versículo 7 porque el misterio de la impiedad ya está actuando tan solo con que sea quitado de enmedo el que ahora le retiene seguimos al 8 entonces se manifestará el impío a quien el Señor destruirá con el soplo de su boca y aniquilará con la manifestación de su venida seguimos en el 9 la venida viva señalada por el influjo de Satanás con todas las clases de milagros signos y engaños palabra de Dios entonces por aquí Wiley me aclara también unos minutitos antes de la clase pues yo tengo unos minutitos más muchas gracias Wiley entonces hermanos y hermanas para ir cerrando ya esta parte digamos o esta sección de la clase el rapto ¿qué es el rapto? si no es si yo no lo puedo encontrar en la Biblia si por el contrario lo que estoy viendo es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo ¿qué es el rapto? si lo encuentro apenas en el siglo XVIII y se hace famoso en el siglo XIX ¿de dónde sale? ¿de dónde? entonces podemos concluir que el rapto no es una doctrina del Señor Jesucristo el rapto por desgracia muchos hermanos que creen esto es una doctrina que viene de los hombres y que usualmente usualmente es utilizada para meter digamosle así este a las personas subyugar de cierta manera a los a los creyentes a los fieles de esas congregaciones no en todos los casos pero en muchas sí y que se se tiene de estos este digamosle así súper profetas ¿verdad? que a veces se ven por la televisión se escuchan por la radio que se atreven a dar fechas sobre este acontecimiento y yo porque yo lo vi porque yo lo escuché porque yo lo vi por internet yo vi a esa persona este y si ustedes saben pues yo yo predico por decirlo de esta manera también me me hago lo hago mío el lema del ministerio y la intención de este ministerio que me lo ha enseñado a mí a través de los años a que nosotros con amor con paciencia con cariño si una razón tenemos que hacer tenemos que darla tenemos que explicarla tenemos que decirla no buscando herir no buscando dañar pero tenemos que decir la verdad tenemos que decir esta doctrina no viene de Jesucristo esta doctrina viene de los hombres y y para cerrarles esta idea hay una persona como te digo que les decía que es un pastor creo que es famoso en redes sociales este que se llama Gary Lee a esa persona yo la he escuchado por lo menos dos veces solo a él dos veces decir tal vez no una fecha exacta pero hablar de un mes y de un año donde esto el rapto se va a dar lo mismo que le pasó a Helen lo mismo que le pasó a Miller que por esta presión de de que la gente les pregunta bueno y que el rapto cuando como será se atreven a dar fechas como los testigos de Jehová también dieron una fecha de la venida de Jesucristo y no por supuesto que no la van a pegar porque nadie lo sabe nadie sabe el día y la hora entonces si Cristo nos enseña esto si las sagradas escrituras que es palabra de Dios no nos enseña esto entonces esto viene de los hombres no viene de Dios segunda parte es histórica es histórico esta enseñanza por las fechas nos damos cuenta de que no esto viene de los años 1800 o sea ni San Policarpo ni San Ignacio de Antioquía que es el primero que llama católicos a la iglesia universal San Agustín tantos tantos luartes del cristianismo primitivo que tenemos no les pasaba ni por la mente esta doctrina de este acontecimiento secreto ¿verdad? entonces podemos también decir que no es histórico ya vimos los versículos y los que tienen presente en pantalla también que no es una doctrina que sea bíblica la palabra rapto primeramente y ustedes tal vez lo han vivido así como yo también lo he vivido es que la palabra de tal cosa por ejemplo una clase del ministerio y purgatorio es que la palabra purgatorio como tal no está no está en la biblia nos dicen nos achacan pero tampoco la palabra rapto está y arrebatamiento no es lo mismo que rapto y lo que se enseña no es arrebatamiento es rapto entonces si no está en la biblia ni siquiera la doctrina porque eso es algo muy diferente con el purgatorio tal vez la palabra no esté pero si está la doctrina y eso es lo que la iglesia enseña ahora si no lo encuentro en la biblia ni la palabra ni la doctrina no es una doctrina o no es una enseñanza bíblica no está en la biblia ahora como yo les he adelantado en inicio las preguntas que íbamos a responder es lógico es lógica esta doctrina porque si vemos Mateo nos enseña que había tribulación que la tribulación y lo vemos acá la tribulación está intrínsecamente relacionada con la salvación y la santificación de las personas hermanos seamos sinceros cuántas cosas nosotros hemos vivido que nos han atribulado que hemos llorado que hemos sufrido por nuestras decisiones en la mayoría de las ocasiones o en la gran mayoría que nos han hecho mejores ahorita a mí en este momento he aprendido tantas cosas que me hacen una mejor persona en esta clase ahorita comentando con ustedes he aprendido muchísimo me hace una mejor persona y de mí atrás o de nosotros hemos sufrido hemos sufrido hemos sufrido por estar lejos de la iglesia hemos sufrido acontecimientos hemos pasado tribulación que nos han acercado a Jesucristo que nos han acercado a la iglesia que nos han acercado al amor de Dios entonces claro que se necesita por decirlo de alguna manera no somos masoquistas yo no quiero yo no quiero decir eso no es que vamos a ir a buscar sufrir a nadie le gusta sufrir pero como dice la palabra para el que ama al Señor todo lo que pasa es para bien entonces vemos y Cristo nos enseña la iglesia nos enseña las sagradas escrituras nos enseña el magisterio nos enseña la tradición de la iglesia nos enseña a través de los mártires a través de aquellos que han sufrido por llevar el evangelio a tantos lugares porque han sufrido que han luchado que han muerto que han dado su vida por la salvación de tantos que que han llegado a los altares de Dios que han llegado a los altares de la iglesia santos y santas mártires esa es la expresión más grande de amor sufrir por el otro entregar la vida por el otro y nosotros a través de nuestro sufrimiento también nos vamos santificando también vamos conociendo a nuestro Señor Jesucristo y vamos siendo mejores y más santas personas entonces perdón por lo por lo tanto el rapto no es una doctrina de Dios es una doctrina de hombres no es histórica no es bíblica y tampoco tiene sentido no es lógica continuando con el desarrollo de la clase también tenemos el milenarismo que es esta doctrina que también tiene que ver de manera casi que relacionada con estas predicciones que a veces hermanos no católicos hacen sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo ya habíamos visto que de cierta manera de manera errada pero de cierta manera agarran la segunda la doctrina la segunda venida de Jesucristo para llamarle rapto y acudirlo de esta forma para que sea gente escogida y de manera secreta y ya vimos que eso no es así trompetas tribulación este tantos elementos que nos nos enseña estar preparados porque no sabemos cuándo va a ser ni el hijo ni el hijo sabe la hora dice Jesucristo pero bueno también podemos ver en esta en este menú de doctrina en la iglesia también podemos encontrar el mineral el milenarismo Apocalipsis 20 habla habla así dice y los mil años del reino este habla de mil años del reino de Dios este vamos a ver que el milenarismo es una es una doctrina que tiene mucho más tiempo que el rapto ¿por qué? porque el gnóstico cerinto en el siglo I predicaba esto los mil años de reinado del Señor San Ireneo habla también de un presbítero que enseñaba esta doctrina San Papias defendía esa postura esta postura habla de un reino de mil años en la tierra entonces ya ahí vamos a algunos de ustedes ya les irá sonando por dónde va esto del milenarismo de dónde lo hemos escuchado de cómo quién nos ha predicado quién nos ha dicho esto por lo menos esto ya podemos siendo honestos también lo vemos en la historia esto sí es tiene mucho más tiempo que el rapto ahora bueno cómo lo vamos desmenuzando Apocalipsis 20 como lo vimos acá en versículo 1 dice así luego vi a un ángel que bajaba del cielo y tenía en su mano la llave del abismo y una gran cadena dominó al dragón la serpiente antigua que es el diablo y satanás y lo ató por mil años continúa en el versículo 3 lo arrojó al abismo lo encerró y puso encima los sellos para que no seduzca más a las naciones hasta que se cumplan los mil años luego será soltado por poco tiempo continuó con el versículo 4 y se sentaron en ellos y se les dio el poder de juzgar y también las almas de los que fueron decapitados por el testimonio de Jesús y la palabra de Dios y a todos los que no adoraron a la bestia ni a su imagen y en su frente o en su mano revivieron y reinaron con Cristo mil años dice el versículo 5 los demás muertos no resucitaron hasta que se acabaron los mil años es la primera resurrección el versículo 6 dichoso y santo el que participa en la primera resurrección la segunda muerte no tiene poder sobre esto sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años versículo 7 cuando se terminen los años será soltado Satanás de su prisión y saldrá a seducir a las naciones de los cuatro extremos de la tierra a Gog y a Magog y a reunirlos para la guerra numerosos como la arena del mar palabra de Dios eso lo podemos ver acá en esta presentación entonces cuando llegará el reino de los cielos nos podemos preguntar cuando fue atado y echado Satanás estamos esperando mil años podríamos decir estamos esperando esos mil años que pasa que cuando vamos a Mateo bueno por aquello en un pequeño estudio que yo hice del apocalipsis voy a hacer un pequeño paréntesis por aquello de las dudas y quisiera comentar lo siguiente el apocalipsis no es un libro de susto no es un libro que nos viene a meter por decirlo así miedo y terror el apocalipsis primero está en un lenguaje que se llama apocalíptico verdad hay que entender también los lenguajes en los que se escribe el texto es un lenguaje codificado es un lenguaje que se utilizó para los primeros cristianos que estaban siendo perseguidos que estaban en esa tribulación de los primeros siglos de la iglesia y que más bien es un libro de esperanza es un libro que nos dice que va a haber una victoria que va a haber que habla de la bestia 666 que podemos o de la marca de la bestia que podemos ver estudiando un poquito de la historia como se está hablando de un tiempo en específico que está viviendo la iglesia y que también nuestros hermanos no católicos y muchos católicos es decir incluyo hace un tiempo también lo veíamos como las películas de Hollywood verdad de hecho hay películas verdad que habla sobre el apocalipsis como algo puro y todo lo demás verdad obviamente fuera la iglesia católica estas cosas verdad pero si vamos a Mateo 12 del 28 al 29 dice así pero si por el espíritu de Dios expulso yo los demonios es que ha llegado a vosotros el reino de Dios versículo 29 o como puede uno entrar en la casa del fuerte y saquear su a jugar sino ata primero al fuerte les dejo les estoy leyendo Mateo pero les dejo la presentación con lo que estamos viendo de apocalipsis ya ustedes pueden ir como atando cosas se los voy a dejar ahí y voy avanzando para que ustedes vayan como dicen atando caos Lucas 10 del 17 al 18 señor hasta los demonios nos sujetan en tu nombre palabra de Dios Juan 12 del 31 al 32 ahora el príncipe de este mundo será echado fuera y ahí vamos palabra de Dios ahí vamos ahí vamos este cerrando cosas verdad es muy interesante entonces dice apocalipsis y dice esta enseñanza de modernismo verdad que Satanás es arrojado y el reino ha llegado entonces voy a voy a presentarles acá lo que les estaba comentando un momento vamos a ver ya creo que todos pudieron apuntar y si no ya saben que podemos consultar la presentación más tarde o el día de mañana gracias a Weiler que la comparte siempre en apocalipsis hubo una guerra en el cielo Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles y fue arrojado fuera el gran dragón fue arrojado a la tierra con su y voy para el 10 entonces oí una gran voz en el cielo que decía ahora ha venido la salvación ahora ha venido la salvación el poder y el reino de Dios y su Cristo fue porque ha sido expulsado el acusador palabra de Dios en segunda de tesaronicenses 2 del 6 al 7 vosotros sabéis que es lo que ahora le retiene para que se manifieste en su momento porque el ministro ya está actuando tan solo con que se ha quitado de en medio el que ahora le retiene ahora vamos a ver quién es voy a compartirles acá vamos a ver quién es el que lo retiene cuál es la primera resurrección que habla del apocalipsis 20 por qué porque eso es muy importante vamos como ilumbrar vamos a ir viendo vamos a ir vamos entendiendo que cuidado y estos mil años no son literalmente mil años como también predican los testigos de Jehová y no son los escogidos los 34 se me olvida la cantidad ahorita ahorita me acuerdo la cantidad de que ellos dicen que se van a salvar verdad solo eso van a reinar con Jesucristo entonces y hay que tener mucho cuidado con agarrar literalmente la palabra de Dios no entender los lenguajes y los tiempos en los que fueron escritos las sagradas escrituras y es una cosa que nosotros como católicos al tener el magisterio y la tradición sobre todo el magisterio porque el magisterio nos dice el catecismo como debemos entender nosotros las sagradas escrituras si usted haga un catecismo ahorita y empieza a leerlo se da cuenta que todo toda la enseñanza esa interpretación viene o esa doctrina viene referenciada a la Biblia en su gran mayoría y referenciada a concilios también entonces nosotros tenemos esa herramienta preciosísima que le podríamos decir que si Jesucristo reveló las sagradas escrituras a sus padres nos dejó las sagradas escrituras el Espíritu Santo movido a través de la iglesia nos deja también el catecismo nosotros y eso es algo muy importante que tenemos siempre que tener a mano por aquello por un pequeño comercial entonces ¿cuál es la primera resolución que habla Apocalipsis Colosenses de 2 al 12? dice con él fuiste sepultados en el bautismo y en él fuiste también resucitados por la fe en el poder de Dios que lo levantó de entre los muertos ok Romano 6 del 3 al 4 hemos sido bautizados en su muerte a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre así también nosotros andemos en vida nueva entonces hermanos y hermanas el bautismo es la primera resurrección entonces que dice Apocalipsis 26 dichoso y santo el que participa en la primera resurrección la segunda muerte no tiene poder sobre estos y ya vamos entendiendo ya vamos entendiendo y ya vamos desmenuzando esta doctrina entonces hermanos podríamos decir bueno pero ya que hemos hablado de los lenguajes en los que está escrito la Biblia ¿qué significa la familia? o sea ¿qué significa esos mil años? porque ahora Alonso viene y empieza a hablar de que el lenguaje apocalíptico ahora estoy viendo que yo algo terrible acerca del apocalipsis que supuestamente es un libro no de miedo sino de esperanza que está cifrado me dicen pero yo quiero saber más ¿verdad? y eso de hecho no me pasa ¿qué significa este año? bueno vamos para que no me regañen otra vez a mover la presentación un momento ¿qué significan estos mil años? ok esto es un lenguaje numérico dos mil años es diez elevado a la tercera potencia entonces diez por diez por diez es mucho tiempo es un tiempo universal así como para los testigos de Jehová se les confunde los ciento treinta y cuatro mil ya me acordé ellos piensan que son ciento treinta y cuatro mil son los que van a ir a reinar con Jesucristo con Edith Cordero se les va que es doce doce por mil por ejemplo y no quiero salirme mucho el tema pero ven este juego de números doce por doce por mil es muy curioso como la biblia a través de 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 los números también este nos da un significado Dios por ejemplo es uno y trino tres eh plenitud plenitud uno unidad siete perfección eh es hermoso es entender seis no es ni siete ni es cinco entonces no llegó al siete imperfección derrota fallo entonces vamos 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 entendiendo como el lenguaje en la biblia de los números y por eso es muy importante también entender a la luz del magisterio de la iglesia lo que significa en primera de corintios 1525 vamos a ver cuando se cumplen estos años dice preciso es que preciso es que el preciso es que el retiene hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies entonces los mil años ya se están cumpliendo porque jesús ya está jesucristo ya a la tierra ya vino a librarnos ya vino a salvarnos ya vino a dejarnos la iglesia a dejarnos los medios de salvación para poder ir a él esto ya inició queridos hermanos entonces esta doctrina que habla de que ya van a venir los mil años y que se van a cumplir esta cosa y tengan cuidado y estas cosas que nos enseñan que nos quieren predicar no son ciertas esto habla por desgracia o viene mucho arraigado de la sola escritura que es esto que no no acuden hablando de lamentablemente de hermanos no católicos acuden a una interpretación privada y no acuden a la historia porque como no quieren salir de la biblia y interpretan de manera privada pues pueden entender ese tipo de cuestiones sacar ese tipo de confusiones cuando se les pegue la gana y eso es algo muy muy grave ahora cuando reinaremos y seremos sacerdotes apocalipsis 26 serán sacerdotes de dios y de cristo y reinarán con él mil años primera de peros 9 real 2 ahí lo podemos encontrar apocalipsis del 1 1 del 5 al 7 nos hizo reyes y sacerdotes para dios su padre a él se da la gloria el imperio por los siglos de los siglos amén seguimos con apocalipsis 29 dice subieron por toda la anchura de la tierra y cercaron el campamento de los santos y de la ciudad amada pero bajó fue el cielo y los devoró y el diablo su seductor fue arrojado al lago de fuego y azufo donde están también la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos apocalipsis 20 luego vi un gran trono blanco y el que estaba sentado sobre él el cielo y la tierra huyeron de su presencia sin dejar rastro y los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono fueron abiertos de libros y luego se abrió otro libro que es el de la vida y los muertos fueron juzgados según escrito en los libros conforme a sus obras y conforme a sus obras está en rojo está resaltado por lo pueden saber y es curioso porque hoy hemos tocado varios puntos verdad de o varios temas que en el ministerio de apologética pues en el capítulo en el capítulo se toca un punto muy importante y es que somos salvos o seremos salvados no solamente por la fe sino también por nuestras oprimos los juzgados y eso es muy importante porque también acá afuera de la iglesia se enseña que con la fe basta y se en muchas ocasiones se descuidan las obras en muchas ocasiones se cree sin llegar a la meta que ya la gente es salva y se olvidan de estas cosas que está en la biblia que está en la biblia de nuestros hermanos no católicos pero no se no se predican y un pequeño paréntesis ya yo sé que yo soy famoso porque hago muchas penincos a otros lados verdad pero yo nadie le preguntaba a una persona no católica mira como como ustedes desarrollan las enseñanzas a lo largo del año o a lo largo del tiempo en qué orden llevan la biblia porque ellos son solo escritura y me dicen que no que eso es lo define pues su pastor verdad no es como la iglesia que nosotros vamos no cuenta las escrituras vamos enseñándola y al final de cuentas si vamos a misa podemos a lo largo este creo que es de tres años si no estoy mal vamos todos los días a misa podemos ver a largo de esos tres años toda la biblia me explico o sea sin ningún tipo de brinconazo por decirlo así verdad y con un orden que todo católico alrededor del mundo lo conoce y lo sabe y lo puede lo puede anticipar ya está establecido en este dios que guía guía a la iglesia porque es un dios de orden cierro el pequeño paréntesis seguimos con Apocalipsis 23 dice y el mar devolvió a los muertos que guardaba la muerte y cada uno fue juzgado según sus obras otra vez las obras la muerte y las fueron arrojados al lago de fuego este lago de fuego de fuego es la muerte segunda y el que en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego palabra de Dios entonces vemos este milenarismo este espera que ya vamos hablando que no es una espera como tal que no es una cosa que es como no la predican pero que tiene relación más bien con el final de los tiempos el rapto vimos segunda venía esto por decirlo de una manera disfrazado de otra cosa que no tiene que ver nada ni con la historia ni con la biblia ni con las enseñanzas de los primeros cristianos ni la lógica ahora vemos este milenarismo y nos vamos dando cuenta de que cómo va enfocado digamos a tal cual se nos predica como un tiempo venidero que son literalmente mil años por ejemplo verdad este y que relaciona con un tiempo que ya estamos viviendo que jesucristo que jesucristo ya vino a salvarnos y que va asociado también a un tema de salvas vamos a ver a ver quiénes son los que se salvan y que bueno para también cerrar un poco el tema el milenarismo va va hablándonos de este fin de los tiempos que ya nos vamos a cuenta verdad que no es literalmente lo que nos predicaban verdad porque la iglesia habla al final de los tiempos que es la palabra correcta no el fin del mundo sino el final de los tiempos vemos Mateo 24 13 el que permanezca firme hasta el final ese se salvará Apocalipsis 20 12 fueron juzgados según lo escrito en los libros conforme a sus obras los repasamos hace un momento Mateo 5 31 cuando cuando el hijo del hombre venga en su gloria dirá venid bendito de mi padre y ahí lo podemos ver porque tuve hambre y me hice de comer tuve sed y me hice de beber y ahí él continúa estuve preso y me me visité está hablando de obras está hablando de obras y obras buenas pero qué pasa con las obras malas en el 41 podemos verlo entonces dirá también a los de la izquierda apartados de mí malditos al fuego de la izquierda porque tuve hambre y no me hice de comer tuve sed y no me no me hice de beber en el 45 cuando no lo hiciste a uno de estos más pequeños tampoco a mí lo hiciste en el 46 irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna palabra de Dios entonces qué pasa con esto milenarismo fin de los tiempos y la salvación cuándo va a ser el fin de los tiempos cuándo se van a cumplir estos entre comillas mil años que nos que nos quieren atemorizar con esto verdad en esta parte podemos concluir aquí se les voy a mostrar una presentación cuándo va a ser el fin de los tiempos hermanos el fin de los tiempos en ese fin estamos el fin de los tiempos es hoy porque dice lucas 12 41 48 porque como buen siervo debe permanecer en vela esperando su señor para que cuando él vuelva le encuentre despierto el día y la hora nadie lo sabe entonces tenemos que ser preparados tenemos como dice Jesucristo a tesoros valga la redundancia o guardar tesoros donde no hay polilla donde no se pudre dice Jesucristo tesoros a dónde en el cielo y sabemos tenemos la certeza de que nuestro señor nos va a premiar nos va a premiar nos va a tomar en cuenta las obras de misericordia que hicimos con aquellos que lo necesitaban y uno de los últimos paréntesis que voy a hacer una vez yo yo se preguntó ¿verdad? y me preguntaba ¿por qué Dios? y eso es una pregunta que también uno lo puede hacer y de manera inocente ¿verdad? ¿por qué Dios permite el mal? ¿por qué Dios deja que la gente se empobrezca por ejemplo? uno me dirán este ¿por qué? y la gente comete errores y salados a ellos ¿verdad? ¿por qué hay pobres? ¿por qué hay gente que sufre en el mundo? ¿y por qué Dios lo permite? ¿por qué Dios lo permite? y yo escuchaba a un sacerdote explicando esto y me gustó mucho yo lo he dicho antes decía este padre Cristo permite a ellos y le enseña la palabra la palabra de Dios la palabra de la escritura lo enseña Dios permite para que estos que están sufriendo en estos que están sufriendo ustedes se santifiquen a través de obras de misericordia estas obras que acabamos de repasar en la filmina anterior a estos que están hambrientos a estos que están con frío a estos que están presos a estos que están en su pandemia a todos estos que necesitan de nuestro apoyo y decía y este padre concluía el día que usted se muera esos pobres esos que sufren esos que necesitaban ayuda te van a abrir a vos las puertas y me gustó muchísimo esos esos que Dios permitió y a los cuales ellos por sus sufrimientos podríamos decir van hacia ese camino de santidad como hablamos de las tribulaciones anteriormente esos que vos les ayudaste poniéndonos en esa posición de que tal vez nos estamos pasando un momento difícil a esos al que vos le hiciste sobras de caridad de amor porque el amor lo vence todo el amor es lo que Cristo nos manda hacer amar al prójimo con nosotros mismos ese amor es el que te va a permitir esa salvación muy hermoso ¿verdad? y para terminar en esta última filmina como una conclusión porque ya me avisan que el tiempo ahora sí me ganó rapto o arrebatamiento que no es lo mismo es una doctrina que no es católica que no es bíblica que no la creemos no la debemos creer una verdad completa sería que seremos llevados al cielo por un tiempo antes de la tribulación sufriendo persecución y no en secreto el reino de Cristo por mil años mil años significa muchísimo tiempo no es que el reino de Cristo se va a acabar será atado y soltado Satanás ya está atado y será soltado el día de la tribulación la primera resurrección y es el bautismo y la gran tribulación se predice con mucha frecuencia ¿verdad? como lo hablábamos ahí este que el rapto inclusive el rapto va a ser la segunda venida de Cristo va a ser tal día pero hermanos no se sabe cuándo pero siendo prudentes y siguiendo las enseñanzas de Jesucristo hoy en día lo digo para mí primeramente hoy yo debería haberme confesado hoy debo arreglar hacer las fases con mi hermano hoy debo ponerme a cuenta con Dios porque puede ser mi final de los tiempos hoy puede ser la venida del Señor porque no sabemos ni el día ni la hora espero que les haya gustado la clase hermanos muchísimas gracias a todos por estar en esta noche conmigo y nosotros acá en el ministerio gracias a Wiler a todos que nos han acompañado ahora que han hecho posible esta clase y por el momento acá hemos bueno de mi parte he terminado la presentación muchísimas gracias muchísimas gracias hermano Alonso hermano Erick estás por ahí correcto gracias mi hermano tal vez para que pueda quedar en la grabación y compartir con los hermanos que nos siguen por YouTube en diferido si nos puedes compartir de lo que se ha comentado discutido en los chats bueno ya hasta donde creo todo se ha respondido ya se ha estado muy calmado y el del WhatsApp no hubo ningún aporte entonces básicamente todo ha estado muy claro según me percato yo o así lo entiendo ok bueno entonces daríamos entonces de esta manera el espacio por si algún hermano desea hacer algún tipo de duda consulta algo que tal vez no quedó claro durante la exposición que Aloncito nos hizo igual también le recuerdo siempre que tenemos la opción adicional de abrir el chat el día domingo por si alguien no sé si a ustedes les pasa a mí me sucede a veces que justo después de que tienen una clase es que se me ocurre alguna duda alguna pregunta entonces si alguien desea hacer alguna duda pregunta consulta ahora o también está la posibilidad de hacerlo el domingo una una pequeña consulta si la hice la hice en el chat bueno primero que todo una gran una gran disculpa al hermano Eric yo le contesté le contesté como Kimberly es lo que aparece ahí si es que Eric se metió al a la reunión con la cuenta de la hija que era uno uno más de los que estábamos escuchando primero que todo disculparme y lo segundo es que es que escuchando esto del rapto y de del milenarismo por eso incluso hice la observación durante el transcurso porque uno se acostumbra a estar oyendo pero también a estar leyendo de que muy buena la exposición de Alonso pero pero lástima que que cuando él iba leyendo ya había una parte que se quedaba pegado yo no sé si será que solo yo lo lo aprecié pero se quedaba pegado y uno entre los sentidos del oído y los sentidos de la vista uno se perdía se perdía pero ahí yo hice esto si el rapto y el milenarismo está catalogado como obra del hombre y en consecuencia es pecado por lo que hemos por lo que ustedes nos han explicado durante el transcurso de este curso e incluso yo estaba leyendo aquí la segunda de Juan 10 donde dice si alguno va a visitaros y no os lleva esta doctrina o sea se refiere a la doctrina cristiana no lo recibáis en casa ni lo saludéis pues el que lo saluda se hace solidario de sus malas obras hasta que punto estamos yo se que es bueno estar informado de todo esto pero hasta que punto darle difusión a esto que es creación del hombre que no tiene nada que enviar con Jesucristo estamos nosotros incurriendo en esto que yo creo que fue lo que indicó Pablo me gustaría que me explicaran por lo menos a ver si no no choca esto con lo que está indicando Pablo de mi parte no creo que choque nosotros somos un grupo de apologética y en sí es defensa de nuestra fe entonces los temas que se colocan aquí son porque son los temas más con los que más nos atacan los hermanos separados y les voy a poner un ejemplo de mi vida personal como ya les he comentado en varias ocasiones mi testimonio es que yo fui hermano separado o evangélico durante muchos años y estudié etología y toda la cosa este tipo de doctrina como es el racto es uno de los cortes más fuertes que hay en la iglesia lo que es la parte de escatología es muy muy debatida en el ámbito evangélico entonces tratar estos temas no me parece que sea un desacierto sino más bien un acierto en el cual voy a poner otro ejemplo más bien un día sostuve una conversación con unos familiares todos eran evangélicos solo yo era católico y siempre sale a reducir el tema del racto siempre en cualquier conversación que hay que tener con cualquier hermano separado el tema uno de los temas más importantes es el racto entonces el conocimiento sobre el racto y sus errores nos llevan a poder explicar y defender nuestra según desde mi punto de vista yo lo estoy entendiendo perfectamente ok porque incluso en el mismo curso es bueno es bueno conocer las armas del enemigo para saber por donde atacarlo yo sé soy consciente en eso pero hasta que punto nosotros darle difusión a algo que es creación de gente que va por el mal camino no estamos contribuyendo a sus malas obras esa esa era la la inquietud si tal vez creo que estoy entendiendo bien a a Ronald digamos nosotros estamos dándole difusión por decirlo de una manera al tema del rapto porque a usted y a mí cuando nos quieren predicar y nos quieren convertir a una iglesia que no es la nueva nos predican estas doctrinas novedosas estas cosas que vos como católico no sabías entonces que es lo que estamos haciendo ahorita poniendo una vacuna por decirlo de una manera sabemos que la enfermedad está allá afuera y no lo digo con sentido despectivo o sea no quiero ni burlarme ni ni decirlo de mala manera es un ejemplo que estoy poniendo pero esta doctrina está esto que está allá afuera y te vas a topar con él el día que usted se tope con esto no te van a tomar desprevenido por eso como como ministerio digamos hacemos la advertencia explicamos lo que te van a decir y te decimos de una sola vez aquí está la vacuna esto no es desespera y con el cuidado también de aclarar que nosotros no somos como los testigos de Jehová por ejemplo que los testigos de Jehová cuando tienen una persona que se sale de sus filas o no esto de la doctrina de ellos etcétera siendo la misma familia verdad lo excluyen tal vez la cita bíblica que sea de referencia a don Ronald es yo lo vería de esta manera si yo veo a una persona que me pide razón de mi fe que está hablando sobre el rapto me imagino el ejemplo que decía Eric que su familia él no se queda callado él dice bueno yo no comparto esa doctrina y no la comparto por esta y esta razón eso es lo que el tema de la clase busca que nosotros tengamos conocimientos de esa doctrina que no es bíblica que no es lógica que no es católica que no es de Dios sino de hombres y podamos dar razón de nuestra fe podamos defender nuestro punto inclusive en un acto de amor sacar al hermano del error gracias ok gracias gracias perfecto algún otro hermano hermana que sea alguna duda pregunta comentario algo que no haya quedado claro puedo hacer una pregunta claro hermano Manuel vieras que estuve pensando mucho en usted al inicio no sé si si se nos pudo unir al inicio si si lo aprendí a bajar la diapositiva ah perfecto 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 eh quisiera preguntar en la cita clásica del rapto de primera de tesalonicenses yo veo la segunda parte del versículo cuando dice luego nosotros los que vivimos es decir cuando suceda el rapto san pablo va a estar vivo es lo que yo le he dicho a algunos protestantes si si lo tienen ahí en alguna casita en alguna parte si me pueden dar el correo electrónico de él para comunicarme con él porque si ahí dice claramente que cuando eh en la doctrina protestante de que van a de que va a venir el rapto dice san pablo dice luego nosotros los que vivimos quisiera saber qué opinan hermano alonso de eso eh muchas gracias perdón pero me sacó ahí una pequeña risa la verdad del hermano este este si digamos hay que tener a mí me ha pasado verdad que tal vez en un ánimo un poquito más confrontativo yo antes lo hacía de esa manera pero vieras que aquí en mi ministerio me dijeron que o me ayudaron a hacerlo en una manera un poquito diferente pero qué pasa con una respuesta con esta como esa verdad efectivamente san pablo ve la venida inminente o ve inminente perdón la venida de jesucristo él piensa que va a ser ya y él está hablando ya nosotros los que estaremos vivos verdad él piensa que él va a venir ahorita ahorita estoy hablando de días y eso deberíamos en buen sentido creerlo nosotros ahora o sea yo diría estar preparado como les decía para la venida de mi señor en cualquier momento debería decir sí ahorita hacerlo 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 mío ese versículo yo que esté vivo y viene el señor yo tengo que estar preparado pero efectivamente ya ahí se va para un tema de interpretación cuando conviene por ejemplo qué te podría decir un hermano separado o no católico este no no es que ahí él le está diciendo pero para nosotros me entiendes o sea es para nosotros hay que interpretarlo de la manera correcta obviamente una interpretación privada verdad entonces este juego de que pero hermanos si lo estás interpretando y lo estás cambiando el tiempo y estás haciendo esta modificación de interpretación en la biblia porque no lo haces en el versículo anterior o en el versículo de mateo por ejemplo verdad porque no interpretas de manera diferente eso verdad es ese juego que ellos utilizan de una cosa es literaria literalmente se lee literalmente otra no otra la interpreto y etcétera etcétera verdad como no tienen un magisterio no tienen autoridad no se ponen de acuerdo pues y agarran la biblia y le dan el sentido de acuerdo a lo que podríamos decir de acuerdo a sus intereses por lo menos esa es mi opinión y por lo menos eso yo he experimentado en mi experiencia hablando con algunos hermanos no católicos bueno si fuera de esta manera entonces hermano Eric tal vez nos puedes ayudar con la oración de cierre si claro nos ponemos en nombre del padre del hijo del espíritu santo señor jesús damos muchas gracias por por esta exposición de Alonso le pedimos que lo bendigas que siempre le des salud a él y a su esposa que las cosas le salgan bien porque es un siervo fiel le pedimos que a todas las personas les haya quedado claro el tema y a las que no que saquen el tiempo para agarrar y estudiar en sus casas y poder quedar tranquilos con el tema que este tema sea para bien de todos que podemos agarrar y sacarle provecho te damos gracias señor porque en vez de estar en otros lugares estamos aquí formándonos y siendo buenos cristianos aprendiendo un poquito más de ti para poderte amar te pedimos señor que nos des un dulce sueño a todos y todo te lo pedimos y te lo damos gracias en Cristo Jesús amén en nombre del Padre del Hijo del Santo amén y hermano Erick ya que te tenemos ahí tu mensaje de cierre y despedida igual lo que decía ahora del rato es un tema bastante confrontativo y siempre salen reuniones con hermanos separados como les digo yo fui hermano separado y tengo muchísimas conversaciones con hermanos de este tipo entonces es algo que está está día a día un día un hermano me estaba ahí criticando el tema del purgatorio entonces yo le hice el rebote porque él me dijo es que el purgatorio no sale en la Biblia entonces yo le dije bueno la palabra de rato tampoco sale entonces con algo tan sencillo sin ser confrontativo se terminó el tema ahí no avanzó más entonces cosas así nos pueden ayudar algo tan simple nos puede ayudar cualquier cosa que aprendamos en el curso cualquier cosa que aprendamos nos va a ayudar que no nos quepa dudas saludos gracias Eric hermano Alonso tu mensaje de cierre y despedida tal vez ahora si nos puedas compartir un momentito la cámara para que te puedas despedir de la clase sí bueno muchas gracias a todos de verdad de corazón por habernos acompañado el día de hoy como lo vivía a un inicio es un honor para mí que la palabra de Dios se haya predicado en esta noche indigno indigno siervo como siempre les digo como somos acá en el ministerio este ministerio que es de Dios y de la iglesia no es de nosotros espero que les haya gustado espero que les haya quedado claro y si no que sea por lo menos un primer inicio o un inicio para para que podamos ir estudiando el tema a lo largo de estos días de estas semanas este y de verdad muy agradecido por la atención por sus amables comentarios por sus amables preguntas también y estoy acá para servicio de ustedes Dios los bendiga muchas gracias muchísimas gracias Alonso de parte del ministerio de la política católica les damos las gracias por acompañarnos en esta noche si el Señor los permite mañana estaremos compartiendo la grabación en nuestro canal de YouTube que tengan todos muy buenas y santas noches